Una mujer de 92 y un hombre de 72 años es el nuevo saldo de muertes registradas en la ciudad por COVID-19 al corte de este lunes 29 de noviembre. En el último reporte, las autoridades notificaron también 102 casos nuevos en 66 mujeres y 36 hombres. 56 personas más lograron recuperarse. 998 son los casos activos que se registran en la ciudad. De ellos 37 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 18 están hospitalizados, 943 se recuperan en sus casas y 869 son las muertes registradas a la fecha. Con preocupación por el aumento significativo de casos, las autoridades hacen el llamado a la comunidad para que cumplan con el autocuidado, se vacune y tenga responsabilidad social con el fin de que no haya una nueva emergencia hospitalaria por COVID-19 en Barranca Bermeja.